Buenas noches, Flavia Martín. Bueno, efectivamente, vamos a hablar y vamos a hablar con un especialista, con un médico veterinario para entender las características de estas razas que siempre mencionamos, que son lamentablemente parte de las noticias de ataques violentos y para entender un poquito más sobre la raza y también sobre, como lo que mencionabas vos, la tenencia responsable hablamos con Alexis Pagés. Bueno, Alexis, conocer un poco esto, ¿cuáles son las características que tienen estas razas que lamentablemente son protagonistas la mayoría de las veces de ataques muy violentos a razón de la mordedura que tienen? Buenas noches. Buenas noches. Sí, son consideradas razas peligrosas. ¿Qué es una raza peligrosa? Es una raza de gran tamaño y de cabeza grande. Normalmente estas razas tienen el dueño, si es responsable, tiene que tener como prioridad, cuando salen, sacarlo con bozal, sacarlo con correas cortas y bueno, y si los tiene en el interior de la vivienda, también tenerlos en algún lugar donde si ingresa algún pariente, algún amigo no sea proclive a la lesión, a un ataque. Ahora, Alexis, en relaciones de la raza en particular que son catalogadas peligrosas, ¿por qué se la considera peligrosa? ¿Y si está en el natural del animal la violencia o eso pertenece a la educación que se le haya dado por parte de los propietarios? Un poco, por lo peligroso, como te dije antes, por el tamaño y por el tamaño de la cabeza y el potencial de la mordedura que tiene, claro. Y, bueno, el tema de después de la... ¿De qué me habías preguntado? Porque mencionan siempre que es potencialmente peligroso, pero ¿por qué? ¿Porque naturalmente es violento o porque la educación no fue adecuada? No, la educación puede ser que vos lo mimes, que vos lo quieras, pero ellos tienen el instinto, el instinto animal, que algunos animales tienden más a la agresión que otros. Lo que pasa es que es distinto, que te muerde un caniche, un yorza y un billón frisé, que también cuando el perro está alzado, cuando tiene las hormonas altas, se pone más agresivo que un dogo de burdeos, un rottweiler, que el tema es el potencial que tiene una vez que te atacan o cómo lo frenamos. Ahora, usted me dice que está en su naturaleza. ¿Qué le despierta al animal la agresión, la violencia, el ataque? Claro, es un instinto también de defensa. O sea, él, cuando se sienta heredido o si no, va a atacar a otro animal porque está ocupando su... Es una amenaza. Claro, ese es el tema, la amenaza. En algunos casos hemos visto, por ejemplo, que en este en particular, el propietario de su vivienda entra de manera desinteresada, ni siquiera se cruzan los perros previamente, los perros van en busca de él. Esta actitud, ¿cómo se puede leer? Porque en otras ocasiones se ha visto que, por ejemplo, no sé, un niño pasa corriendo, el perro se pudo haber asustado y pudo haber reaccionado, pero en este caso hay un ataque directo. Sí, ojo que es una raza que se usa para peleas, que se usa para ataques. No sé si estarán entrenados o no, pero puede ser una de las posibilidades, sí. ¿Cómo se... si hay un registro de este tipo de animales, se debe... hay una ordenanza o hay algo que establezca acá en la ciudad que tiene que haber un registro de estos animales para conocer el propietario y actuar en casos de que suceda algo como esto? Hay ordenanza nacional y municipal. Acá el IMUSA chipea los perros de peligrosos y hay un registro de los dueños y de la mascota, sí. ¿Qué puede pasar en este caso si los... bueno, los vecinos realizan una denuncia, si la mordedura o el daño es muy grave? ¿Cómo tiene que responder el propietario del animal? Claro, el tema que va a tener un daño penal, o sea, somos responsables de la tenencia de ese animal y el daño que produzca, como vos lo tenés con tu vehículo, con una moto, con un auto, sí. Recuérdeme, doctor, entonces, los animales que son catalogados potencialmente peligrosos y la recomendación de cómo pasear y qué educación hay que darle para que se pueda mantener un cierto vínculo con ese... Claro, las razas peligrosas más comunes que tenemos nosotros acá en Rosario, el Bull Mastiff, el Dogo de Burdeos, Rottweiler, el Doberman, el Pitbull, el Bull Terrier, son 17 razas que están catalogadas como peligrosas. Y la consideración que tiene que tener el dueño de estas mascotas es, si sale a la vía pública, es usar bozal y una correa corta de no más de dos metros. Gracias, doctor. Bueno, hasta allí, para entender un poquito más lo que mencionábamos, lo que tiene que ver sobre todo con la tenencia responsable, ¿no? Estamos hablando de que son animales que pertenecen a una familia y que tienen que tener ciertos recaudos porque son animales catalogados peligrosos. Estas son las recomendaciones, el bozal, la correa corta, la educación indicada también, lógicamente, y entender que son animales que pueden ocasionar graves daños, lo hemos visto lamentablemente en un montón de oportunidades, donde la mordedura puede llegar a ser hasta mortal, con lo cual puede haber un daño si los familiares de la víctima en este caso y los vecinos avanzan sobre esta denuncia, bueno, se tendrán que tomar las cartas en el asunto.